¡Muchas gracias! Muchas gracias. Aquí estamos, bienvenidos. Como siempre, todo tiene un porqué en la Televisión Pública Argentina. Hoy la pregunta es, ¿por qué el Teatro Colón es uno de los más importantes del mundo? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. ¿Todo bien? Nos tendría que buscar vestido de gala, en realidad. Yo me avivé más tarde. Qué lástima, ¿no? Como siempre, ¿no? Y eso que te avisan con un día de anticipación, ¿no? Mañana hablamos del Colón, tratemos de estar a la altura. Yo sé que es difícil para cualquiera de nosotros, pero bueno, acá estamos. Sí, estamos organizando una salida juntas para ir al Teatro Colón y estamos justamente viendo eso. ¿Qué nos vamos a poner también? Sí, claro. Hay que ir con una presencia. Yo quiero smoking. Bueno, bueno. Fui a Lindo, ya lo vemos todo. Fui hace poquito de Colón, descubrí para mi satisfacción que afuera de Colón se transmitía en la pantalla, también la ópera se emitía y la cantidad de gente que iba a ver la ópera, dentro de Colón y fuera de Colón. O sea que realmente la gente es muy ávida de ir a Colón. Me encanta. Me encanta muchísimo, me parece. Y claro, por supuesto. Bueno, pero para responder esta pregunta que hacíamos recién, evidentemente no alcanza con nosotros cuatro. Así que tenemos una invitada muy especial que tiene esta presentación. Adelante. María Victoria Alcaraz es directora general del Teatro Colón y se especializó en España en Políticas y Gestión de la Cultura, Dirección de Instituciones Culturales Públicas, Cooperación Iberoamericana y Redes Culturales, Economía de la Cultura y Administración Financiera Pública. Es profesora en el posgrado de Gestión de Artes y Espectáculos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Fue subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, directora general del Centro Cultural San Martín y directora general de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, María Victoria, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Bueno, la primera pregunta que te traslado es justamente la que dio origen al programa de hoy. ¿Por qué el Colón es uno de los más importantes teatros del mundo? Por varios motivos, por varios motivos. La acústica, todos los artistas que pasan por el Teatro Colón y los que no pasaron y quieren venir, quieren disfrutar de esa acústica. Es una obra de arte en sí, es patrimonio histórico. El edificio está hecho por artesanos en el siglo XIX, o sea que es un lujo, porque es muy grande, porque es muy bello. Y porque pasan cosas muy interesantes adentro del Teatro Colón. Por eso es el más importante. Me gustaría que repasemos un poco la historia. ¿En qué año se construyó? Porque después se remodeló también más tarde. Claro, la institución Teatro Colón fue creada y construida donde hoy está el Banco Nación Casa Central sobre Plaza de Mayo, en 1857. Y después de un tiempo se decidió construir en otro espacio. Estaba la vieja estación del ferrocarril, que es el actual edificio. Ahí había una estación, la estación del parque, donde se hizo la revolución del parque en 1890. Y el otro terreno que estaba disponible es donde hoy está el Congreso. Así que les dieron a elegir a los arquitectos si donde estaba hoy el Congreso o en la estación de trenes. Así eligieron la estación de trenes, que es ahí enfrente a Tribunales, donde hoy está el Teatro Colón. Y se tardó 20 años en construir y se inauguró en 1908. ¿En 1908? ¿Mayo de 1908 se inauguró? El 25 de mayo de 1908. Y bueno, desde ahí está elegante, radiante, parado el Teatro Colón. Y en el 2010 se terminó una restauración que se hizo una puesta a punto de sus salones y tecnológicamente se actualizó. Ahora, hablábamos hace un ratito y tenemos informes con respecto a la acústica tan representativa de lo que es el Teatro Colón. Evidentemente se buscó, digamos, estamos hablando de 1890, empieza la construcción y evidentemente eso fue una de las cuestiones que más tuvieron en cuenta. Pero, ¿qué logrado que terminó? Claro, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que no había la tecnología que hay ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial comienzan a construirse los teatros modernos en Europa, en todo el mundo, donde ya se empieza a utilizar tecnología. Lo que tiene de interesante el Teatro Colón, que pertenece a la camada de los históricos, de los teatros históricos en todo el mundo, es que su acústica fue lograda sin tecnología. Entonces, se iba probando, se iba ensayando, se ponía más tela, se ponía más madera, de una manera, de otra manera, hasta lograr la reverberancia exacta, que el sonido no fuera ni seco, ni el que se estaba buscando. Y ese fue el gran desafío también cuando se hizo la obra de remodelación, que se desarmó toda la sala y volver a armarla. Entonces, se trabajó mucho, llevó mucho tiempo, porque cada fila de butacas que se sacaba, se volvían a tomar las mediciones de la sala en cuanto al sonido, después se sacaba otra, se volvía a medir, y cuando se armó, se fue armando del mismo modo, para que las mediciones fueran dando exactamente igual. Fue un gran desafío, pero salió perfecto. Ahora, María Victoria, cuando se habla de la acústica, no necesita ningún tipo de amplificación un teatro como el Colón, ¿no es cierto? Uno, vos te podés parar en el escenario del Colón y hablar con esta voz, con este volumen que estamos hablando, y en el palco de arriba de todo, van a escuchar perfectamente lo que estás diciendo. Después hay que ver si tenés algo interesante para decir. No, por eso yo no lo puedo. Se te va a escuchar increíble. Todo el mundo se va a enterar. En el 2016 estuvo Jonas Kaufman en el Teatro Colón, y lo que nos llamó la atención, y por eso queremos mostrarles, es que estuvo en un programa de la televisión francesa, y mencionaba, cuando le preguntan, el teatro más importante o el mejor, y es más, no me gustó, porque el periodista lo quiere guiar en la respuesta. ¿Viste? Le nombra a capitales del mundo. Ni si se le pasa por la cabeza al Colón de Buenos Aires, pero, ¿cuál fue la respuesta? Vamos a ver, por favor. En dehors de la Francia, ¿qué es el lugar más mágico donde se puede cantar para un ténor? ¿Es que es a Nueva York? ¿Es que es a la escala de Milan? ¿Es que es a Londres? Le teatro, más fascinante, quizás, pero, con la acústica ideal del mundo, es a Buenos Aires, el Teatro Colón de Buenos Aires. Es increíble. Un verdadero información. Un acústico, un rêve. ¿Quieres lo tomar y llevarlo a todo? Sí, es un verdadero sueño. Sobre lo que tenemos que reflexionar, porque hasta que no lo dice alguien de afuera, es que como que no lo aceptamos. Y sí, tenemos uno de los cinco mejores teatros del mundo. Está en la Ciudad de Buenos Aires y es de todos. Y es de todos. Tenemos que estar orgullosísimos, porque además tampoco es tan fácil, con respecto a la propiedad en muchos otros países o pertenece a un pool mixto entre el Estado Nacional, la ciudad, algún privado o es privado. Bueno, en este caso, pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es de la Ciudad de Buenos Aires, pero es de todos los argentinos, obviamente. Fantástico. María Victoria, cuando se ideó el Teatro Colón, ¿se lo hizo, digamos, para reflejar algún teatro de otra parte del mundo, o se lo hizo en comparación o se tomó inspiración de algún lado? Sí, hay varias teorías y lo que se nota con respecto a la construcción edilicia, que hay influencia de las escuelas arquitectónicas alemanas, francesas, o la distribución de la sala y el escenario es a la italiana, como se llama a la italiana. Lo que se trató de buscar es lo mejor y los mejores, elementos de cada uno de los teatros que se conocían en Europa y tratar de transportarlo a la Argentina e iniciar una tradición cultural que no es propia de estas tierras, pero que rápidamente abrazaron primero los inmigrantes, sus hijos y nos fueron transmitiendo a todos. Con respecto al disfrute de lo que se ve en el escenario, pero también con respecto a los oficios y al trabajo del teatro, aún hoy quedan algunas camadas de inmigrantes de la época de los años 70, formados en la Escuela Europea de Teatro que trabajan en el Teatro Colón. Recién hablábamos de la acústica. Tenemos un informe, más allá de lo que decía Kauman recién, con respecto a lo que es la acústica en el Teatro Colón que queremos compartir con ustedes y lo charlamos también aquí con María Victoria. Una de las características distintivas del Teatro Colón es el reconocimiento a su acústica. Según datos del VI Congreso Iberoamericano de Acústica, el Colón figura entre las salas con mejor acústica del mundo. Lo afirman los cantantes más famosos, desde Luciano Pavarotti hasta uno de los tenores más importantes de la actualidad, como Jonas Kaufmann. La sala tiene pisos de madera en la platea y en los palcos. En la platea la madera está cubierta en los pasillos de circulación y entre fila y fila con una alfombra, dejando libre la superficie por debajo de las butacas. Esto genera un plano con una absorción pareja. Como en el resto de la sala, el material absorbente no está concentrado, sino repartido. Un factor para tener en cuenta al momento de definir la calidad del sonido de una sala es el tiempo de reverberación, es decir, los segundos que transcurren desde que una fuente, la voz o un instrumento, deja de emitir un sonido hasta que se extingue por completo. En la ópera, el ideal es de alrededor de un segundo y medio de tiempo de reverberación. Es justamente el que tiene la sala del Colón. Otro de los aspectos importantes de la acústica es el fenómeno conocido como difusión, que refiere a los alcances del sonido en la sala. Lo ideal es que la música se difunda alrededor del espectador, no solo desde el frente o desde alguna superficie que produzca eco. En el Teatro Colón, el sonido se difunde de modo parejo y en todas direcciones. Esto se debe a la disposición de los palcos y a la decoración. Sí, los adornos de la sala no son un mero lujo, sino que cumplen una función estructural en el logro de una buena acústica. Como decíamos recién, todo está pensado para que justamente esa acústica sea una de las cuestiones más llamativas que tiene el Teatro Colón. Sí, Cris. Sí, más allá de esto que es típico de los argentinos que necesitamos que alguien de afuera hable bien del teatro o de lo que sea para sentirnos respaldados, sí creo que los argentinos igual están muy orgullosos de su teatro de desprogramación. Y esto que hablábamos al principio, que fui hace muy poquito a ver la travieta al teatro, estaba entrando y por fuera en la pantalla que está en el exterior la gente se iba asomando, se iba sentando, se sentaban en el suelo. ¿Cuánta gente fue a ver la obra afuera, digamos? Y unas 5.000 personas en esa transmisión porque justo ese día celebrábamos los 160 años de la creación del Teatro Colón. Entonces decidimos festejarlo como en el siglo XXI, tratando de que la mayor cantidad de personas posibles pudieran ver lo que sucedía dentro de la sala. Así que en forma simultánea se estaba viendo en la sala la travieta, en la plaza unas 5.000 personas y por redes sociales cerca de unas 19.000, así que 20 y pico miles de personas, en simultáneo ese día pudieron ver la travieta. Y esas son herramientas que estamos aprovechando y que estamos desarrollando para que más personas puedan estar en el Teatro Colón, aunque físicamente no estén en el Teatro Colón. Los que viven en el resto del país, en otros países del mundo. Lo que nos llegó por Facebook ese día, las dos palabras más repetidas fueron gracias y disfrute. Todo lo que la gente pudo disfrutar de algo que es muy costoso realizar en todo sentido. Bueno, entonces el gran desafío es que lo puedan ver la mayor cantidad de personas posibles. María Viquera, ¿cómo se piensa la programación anual del teatro? Bueno, la programación anual se piensa con mucho tiempo, se trabaja con mucho tiempo. De hecho, ya tenemos prácticamente cerrada la del 2019. Se busca cada una de las voces para cada uno de los personajes, en el caso de las óperas, o los solistas para los conciertos. Es un trabajo artesanal que lo hace un equipo. Cada teatro tiene su estilo. El estilo nuestro es el trabajo en equipo. No hay una sola persona que pueda programar todo. Así que hay un equipo de especialistas en distintas ramas del arte lírico, inclusive de la experimentación o de los espectáculos para niños. Bueno, que van armando, van haciendo una propuesta, que después reúne el director artístico. Todo tiene un concepto, una lógica para que tenga una coherencia. Bueno, y eso después lo discutimos en la dirección general con los otros directores de finanzas, de presupuestos, a ver si está todo el mundo de acuerdo. Y una vez que está, se cierra y se empieza a trabajar en la producción, en la fabricación. Porque otra de las cosas interesantes que tiene el Teatro Colón es que es un teatro fábrica. Es un teatro de los cinco que hay en el mundo que puede fabricar todo lo que necesita para lo que se ve en el escenario. Entonces eso también lleva mucho tiempo. No es solamente un teatro. Y me da el pie justo, como si supiera todo lo que hay armado. Claro, contá, ¿con quién estuviste? Claro, porque estuve con María Cremonte, que es la directora escenotécnica. Porque, como decía María Victoria, es uno de los pocos teatros del mundo que tiene sus talleres en el lugar. Ella nos cuenta cómo trabaja. María, ¿hace cuánto tiempo trabajás en el Teatro Colón? En el Teatro Colón trabajo hace 20 años. Entré en el año 96. Y desde el año 2010 tengo el honor de dirigir el cuerpo escenotécnico. Pero soy integrante, soy una empleada de planta permanente de la oficina de producción escenotécnica. María, ¿cuántos talleres tiene el Teatro Colón? Bueno, a mí me gusta hablar de disciplinas más que de talleres. Tenemos aproximadamente 18 disciplinas. Tenemos taller de maquinaria, que sería la carpintería, taller de utilería. Después tenemos los talleres de vestuario, que son el taller de sastrería. Ahí tenemos sastrería hombres, sastrería mujeres. Tenemos el taller de zapatería, el taller de peluquería. Tenemos un sector que se llama electricidad electrónica, que son los que arreglan y los que están todo el tiempo trabajando sobre la tecnología de los motores que manejan la parrilla del escenario. Algunas producciones que vienen de afuera que son motorizadas. Hay que hacer un montaje, una adaptación eléctrica por las diferencias que hay entre las normas, por ejemplo, de Europa o de Norteamérica con Argentina. En especial el Teatro Colón tiene el escenario original de 1908. Se hicieron algunas reformas. No obstante, las dimensiones del escenario no fueron modificadas. Eso hace que tengamos que tener un cuerpo escenotécnico compuesto por gente muy especializada, que tiene que construir todos los decorados y las escenografías de manera tal que sea práctico y rápido desarmarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un escenario que es en dimensiones limitadas. Por ejemplo, tenemos el Metropolitan de Nueva York que tiene cinco escenarios. Tiene el que uno ve, uno a cada lateral, uno por detrás y uno por debajo. Tenés gente trabajando de todo tipo, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros, además de lo que ve el público en general, que es la gente por ahí del escenario, que son los montajistas o la gente que trabaja luces, tenemos toda la parte de talleres que es como muy artesanal. Tenemos artistas y artesanos en el cuerpo escenotécnico. El Teatro Colón tiene escultores y pintores, por eso se ven las maravillas que se ven, esas estatuas gigantes en el escenario, esas tallas. Después tenemos los astres que hacen la ropa medida. Nosotros, cuando hicimos el Falstaff, en 2013 vino un barítono que es considerado en este momento el mejor Falstaff del mundo, que se llama Ambrogio Maestri. Y él mandó sus medidas por internet. ¡Qué desafía! De zapatos, de ropa, de todo. Y cuando llegó aquí ya tenía todo preparado, su traje, sus zapatos, el vestuario que iba a utilizar. Dice que nunca le pasó ningún teatro del mundo, que llegó y la ropa le quedaba mejor que la suya y los zapatos eran tan cómodos como los que se compraba él. Entonces eso para nosotros es un orgullo. María, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Tuvimos el placer de conocer detalles de él detrás de escena en el Teatro Colón.